Con un discreto octavo lugar nacional de los atletas de natación categoría penaril de la Pesla del Sur en la última versión de los Juegos Nacionales de 2019, la intención para el 2023 de la nueva jornada de deportistas y preparadores no puede ser otra que la de escalar a planos y meros. De vuelta a la nueva normalidad no han sido pocas las limitaciones. Unido a la ausencia de competencias de su nivel, se suma la falta de piscinas para entrenar. Tal es así que desde septiembre de 2022 hasta hace poco más de una semana entrenaron en tierra. De vuelta a la piscina, atletas y entrenadoras corroboran la eficacia del trabajo realizado durante este periodo, con la vista puesta en las competencias nacionales penariles a efectuarse en el mes de abril, en la que procuran mantener o mejorar sus resultados precedentes. Estamos en la preparación técnica, física y también táctica y psicológica, para preparar a los atletas para la competencia, para que se estimulen, porque son niños chiquitos que nunca han ido a la competencia y es su primera vez. Y después de dos años sin competir, meternos entre los cuatro primeros. Nuestra profesora nos está enseñando cosas para mejorar el alón, el pateo y varias cosas. Las expectativas que tenemos es para estar entre los cuatro mejores. Nos hemos preparado muy bien para ir, nos hemos entrenado, y la profe nos ha dicho que entrenemos bien para, aunque sea, coger una medalla de bronce. Durante la última década, la natación sin foguera, como otras tantas disciplinas, se han visto afectadas por la falta de piscinas. Ahora, en la provincia, con la unidad multisectorial y la voluntad de varias instituciones del territorio, en la que se resale el gobierno, se trabaja en la búsqueda de una solución definitiva a las piscinas, de manera de poder erradicar esta problemática que tanto oferta al deporte sureño. Deportivo, Primitivo González, Noti Sur.